Hola, buenas tardes. Esta es la crónica de media sesión de hoy lunes 18 de junio. Son las 12.48 y a estas horas tenemos bajadas bastante severas en las bolsas europeas. La que menos baja es el IBEX con una caída del 1.05 y todas las demás están peor. El Eurostore menos 1.4, el DAX menos 1.55. Técnicamente hablando, muy fea la figura técnica que ha formado el Eurostore porque tras pasar el vencimiento de derivados, como vemos, pues se ha desplomado literalmente por debajo de la media de 200. Esto es muy mala señal. Ha sido una señal falsa. Parece que inducida claramente por lo que se fuerza a los futuros, a las bolsas, con las manipulaciones de los derivados. Vamos a ver aquí el DAX. Tenemos las mismas. Una vuelta completa. Se ha perdido todo lo que se ganó con la famosa euforia por los aplazamientos de las subidas de tipos de interés por parte de Draghi. Así que realmente, pues una mala señal. Y el IBEX, pues se despide. Lo llegó a rozar el 10.000, pero otra vez, pues se ha vuelto a alejar muchísimo. Muy mal registro el de hoy en Europa. Y lo que recordábamos en apertura, típico de los lunes después de vencimiento de derivados. Lo que pasa es que no tan típico la fuerza de la bajada. En Estados Unidos están igual. Y es que el factor primordial bajista que hay a estas horas, pues es el de la guerra comercial. Una guerra comercial entre Estados Unidos y China, que está empeorando a toda velocidad. Se están imponiendo sanciones los unos a los otros. Y esto, pues no tiene pinta de ir por buen camino. Y está complicando tanto a Estados Unidos, como decía, como a Europa. Los sectores, lógicamente, pues más sensibles a la guerra comercial, como puede ser, por ejemplo, el de automoción, pues está cayendo 1,6%. Además, ha habido alguna noticia negativa en el sector, como la detención de algunos directivos de compañías alemanas por todo el escándalo de los diésel que aún sigue coleando por ahí. Pero insisto, la guerra comercial es un sector al que le afecta muchísimo, como también al sector de industriales. Ahí lo tienen, con una caída del 1,38%. Aunque realmente no se salva nadie, todos los sectores importantes en rojo. Y el que menos bajaría en todo caso, pues sería el de bancos con una caída de 0,45% y seguros con 0,32%. Pero insisto que todos en general en rojo. El petróleo está recuperando algo, tras haber llegado a bajar, pues mucho en los dos últimos días, está bajando 0,54%. Hay que recordar que llegó casi al 2% de bajada al principio de la sesión. Y esto hace que las petroleras, pues se moderen un poco en la bajada. Muy importante que tengamos en cuenta para terminar, que hoy hablará Draghi a las 9 de la noche en el foro portugués, donde está ahora mismo. Y mañana a las 10 volverá a hablar. Y no se descarta para nada que dé puntualizaciones sobre lo que dijo el otro día. Y ya vieron cómo se tomó el mercado todo esto. Pues habrá que estar atentos por si se vuelve a repetir el movimiento. Gracias y hasta luego.